Vamos a tener balón, que el balón no nos queme en los pies. Vale, vamos a meternos en el partido otra vez. Confianza. ¿Qué tal? Muy buenas. Ese mensaje de confianza de Brocanelo, cuando faltaban 10 minutos y su equipo perdía por 5-1, ha sido clave. Porque en ese momento era difícil imaginar que el Jimby Cartagena iba a evitar la victoria del Barça. El equipo azulgrana ha ido siempre por delante en el marcador. Y ya en el descanso ha llegado con un gol de ventaja. Pero en los primeros minutos de la segunda parte, esa ventaja se iba a aumentar hasta los 4 goles. Quedaban 10 minutos y la victoria parecía segura. Pero entonces, Brocanelo ha apostado por el corte del jugador y los goles han empezado a llegar. Juanpi, Mellado, Batería, hasta el quinto y definitivo de Eka, que ha llevado la locura al Palacio de los Deportes de Cartagena. Porque en el debut de Brocanelo en Liga, el Jimby ha conseguido frenar a uno de los grandes y además lo ha hecho prácticamente en la última jugada del partido.